Joseba Montesinos Alamendía, interpretará la Jota, cojo la vara y mi carro. Tono, sí. Y voy por la cartera, cojo la vara y mi carro. Tono, y voy por la carretera. No hay venta en que no me pare. No hay venta en que no me quiera. No hay venta en que no me quiera. Como la vara y mi carro.